Y llegó un mes nuevo, año nuevo, todo es nuevo mis hermanos, libritas de más nuevas, no sabemos, no sé cómo me les habrá ido con esas delicias que nuestro país ofrece, tantos postres, tantas cosas ricas. Y a esta hora de la misericordia, mis hermanos, después de orar esa coronilla, vamos a seguir meditando la palabra, con una palabra viva. Su amiga Regina Zavala, encantada de la vida de poder estar con ustedes, de poder compartir con cada uno de ustedes que nos siguen desde casa, desde sus móviles, donde sea que ustedes estén, yo estoy segura que están muy alegres, así como yo, de poder celebrar la vida y poder celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo pues les voy a presentar a quien hoy va a compartir con nosotros ese hermoso mensaje que el Señor nos trae. Y ella es nada más y nada menos que nuestra hermana Marlene Álvarez. ¿Cómo está mi hermana? Bendecida, mi hermana Regina, contenta de tener un año nuevo, una vida feliz y alegre, ¿verdad? Siempre alegre, porque eso es lo que nos dice el Señor, que sonreamos porque Él nos ama. Un nuevo comenzar, ¿verdad, Marlene? Ya pasamos la página, 2020 ya fue. Y ahora volvemos a empezar con la fe recargada, con ganas de escuchar a nuestro Señor. Y yo pues les invito ahí, que en casa y todos los que nos están acompañando en esa transmisión, podamos orarle al Señor, podamos cerrar nuestros ojos y dejar que el Espíritu Santo nos visite, que podamos permitirle a ese soplo de vida que llegue hasta el fondo del corazón, que llegue a la mente, que toque el alma, porque hoy es nuestro Señor Jesucristo el que nos quiere hablar. Tócanos, Espíritu Santo, para que seamos dóciles a tu voz. Tócanos, Espíritu Santo, porque sabemos que ese entendimiento, esa ciencia llegará a nuestro ser por obra y gracia tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitas atender a su llamado y que podamos comenzar este año con pie derecho, con una fe recargada, una fe que se reforma, que se renueva por tu gracia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, permítenos que este 2021 sea diferente, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llena a mis hermanos allá en cabina, que te sirven con amor. Llena a mi hermana Marlene, porque también ella está dispuesta a escuchar tu voz y ser tu instrumento. Nos quedamos en tu presencia divina, Espíritu Santo, y te suplicamos que nos guíes a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros deberes y nuestras labores. Nos quedamos contigo, Santo Paráclito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querida Marlene, yo la dejo con mis hermanitos. Muchas gracias, mi querida Regina. La verdad que es un placer, un gusto enorme poder decir gracias, Señor, por este año nuevo, por este año que sabemos que va a ser de mucha bendición, de mucha alegría, de mucho gozo, pero sobre todo, como dice el tema de hoy, de mucha entrega. El tema hermoso de hoy nos titula Navidad es entrega. Y seguimos hablando de estas fechas hermosas que el Señor nos regala, preciosas. Y nosotros decimos, pero ¿por qué seguir hablando de Navidad? Es una época hermosa, es una época preciosa, donde el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando esos dones preciosos que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y para compartir este tema de Navidad es entrega, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 52 y en el versículo 7. ¿Qué nos dice esa lectura hermosa? Nos dice, ¿qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué hermoso, ya reina tu Dios, claro, ya reina Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras Honduras y en el mundo entero. Qué bonito. Y en este tema Navidad es entrega, tenemos dos preguntas. ¿Qué es Navidad para nosotros y qué es entrega? ¿Qué es entrega? Pues sabemos que la Navidad muchas veces nosotros la llevamos en la superficialidad de las cosas, en los regalos, en la comida, en todas esas cosas. Esa Navidad muchas personas, a veces, los que somos creyentes y los no creyentes, basamos esa Navidad en esas cosas. No la esperamos de una manera así como para recibir al Señor en nuestro corazón, sino que la seguimos en tradiciones quizás de otros países, ¿verdad? y que no son tradiciones nuestras. Pero, ¿qué sucede? El Señor cada día nos enseña que debemos de ser diferentes. Debemos de tratar de recibir siempre estos momentos, estas alegrías, estos gozos en el corazón, en el alma y en todo nuestro ser. Navidad es tiempo de gracia, tiempo en el que se nos revela el amor de Dios de una forma gratuita, sin que nosotros podamos comprarlo como lo hacemos con las cosas que tenemos en Navidad. No, esa forma de una manera gratuita se regala para todos de esa manera. Solo es de que nosotros abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente y nuestra alma para poderlo recibir. Nos dice también, Navidad es el momento de decir no al egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo debe de ser aparte, ya no decir yo, sino nosotros. Navidad es para decir nosotros. Ver que el vecino tiene necesidad y servirlo. ¿De qué manera? Bueno, pues ayudándole las cosas de que él necesita, prestándole lo que nosotros necesitamos y que no hay necesidad de que él lo vaya a comprar, llevándole algo de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra, sino más bien de lo que nos da el Señor, de regalarle al hermano, al vecino. Decir no al egoísmo, todo en solidaridad. Navidad es momento de interesarse por los problemas de los demás. ¿Cuántos hermanos están pasando por problemas, por necesidades, y yo lo paso desapercibido? Pero el Señor en este tiempo de Navidad nos dice, Navidad es tiempo de entrega, de que el problema de ese hermano sea también mi problema, que la necesidad de ese hermano también sea mi necesidad, que si aquel hermano llora, yo le pueda prestar mi hombro para que él se pueda recostar y sentir esa fraternidad de hermano. Eso es entrega. Navidad es momento de compartir. Mira qué bonito, de compartir, de compartir, como les decía, lo que yo tengo. No lo que me sobra, sino lo que yo tengo, lo que a mí me sale de mi corazón, dar lo mejor a mi hermano. Navidad es tiempo de reconciliarse con el enemigo. Ya no es tiempo de estar enojado. Es un nuevo año, pues es un tiempo de decirle, démonos la mano. Quiero ser tu amigo. Quiero que vivamos ese tiempo así como antes. Ya no quiero ser tu enemigo. Quiero que vivamos en paz. ¿Para qué? Para que este año nuevo sea lleno de paz, de alegría, de amor, de misericordia, como nos dice el Señor. ¿Y qué es entrega? Pues entrega. La entrega cristiana es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Pero porque dice mi hermana que es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque requiere de la fe en Jesús. Más decisión de seguirlo para poder experimentarlo y vivirlo. Eso es una entrega. Es una entrega de discipulado. De decir, yo soy el discípulo del Señor. Yo soy el seguidor del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es entrega. Entregarnos a Jesús en cuerpo y en alma. Entregarnos a Jesús con nuestros pensamientos. Que el centro de nuestra vida sea Jesús. Eso es Navidad. Es entregarse. Navidad es entrega. Eso es. Eso es lo que quiere el Señor. Echar en nosotros esa entrega como un barco. Como un barco que va por la mar y deja que el aire se lo lleve. Bueno, eso es lo que el Señor quiere. Que esa entrega la dejemos a Él y que Él sea el que dirija nuestro barco. Que Él sea el que dirija nuestra vida. Y cuando uno va en un barco y va el motor encendido y usted va feliz porque siente las olas del mar, la brisa del mar, la brisa del agua. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que usted se entregue a Él y sienta esa brisa, sienta ese arrullo, sienta ese susurro que le habla al oído. Eso es entrega. Eso es Navidad. Eso es hermoso. Feliz. Estamos felices. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llegarnos. Está en nuestro corazón. Y que este año nuevo sea un año de mucha bendición. El Señor quiere una entrega total. Es expresarle a Dios un amor agradecido. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, vivimos agradecidos por todo. Usted vive agradecido, aunque tenga problemas, aunque tenga necesidad, aunque pase por angustia, porque el Señor le dice, aquí estoy yo, que yo solucionaré tus problemas. Yo sanaré cualquier enfermedad. Entonces, cuando nosotros somos entregados al Señor, debemos de estar agradecidos por todo. Yo siempre digo, en mis estados, yo digo, cuando pongo en mi estado, me encanta. Y mis hermanas me dicen, ¿no puedes cambiar la frase? Entonces, yo digo, no, porque es la verdad. Lo que escribo, eso es verdad. Yo digo, sonríe porque Cristo te ama. Y la verdad que Cristo nos ama. En la mañana yo digo, levántense sonriendo. ¿Por qué? Aunque vengan problemas, aunque usted sepa que va a pasar muchas cosas, pero sonría porque Cristo le ama. Ese regalo más hermoso que nos da el Señor, la vida, el don de la vida. Y la verdad que, así como Él se entregó a nosotros mismos en la cruz, así nosotros debemos de entregar nuestra vida a Él, completa. Y cuando nosotros, hermanito, hermanita, que me estás mirando, cuando nosotros nos entregamos a Él, todo, todo tiene solución. Todito tiene solución. Los obstáculos, tú los saltas como cualquier gacela. Los problemas, tú los solucionas porque tienes al mejor abogado de abogados que es Jesús. Yo te digo, entrega tu vida a Jesús y tendrás un feliz amanecer cada día, un feliz atardecer cada día y un feliz descanso en la noche. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra vida. Navidad es entrega, Navidad es amor, Navidad es misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanitos y hermanitas, para que el Señor llene nuestra vida, llene nuestra alma de todo su ser. Gracias, Señor, por este año nuevo que nos regalas. Gracias por las bendiciones que sabemos que recibiremos como las estrellas del cielo. Gracias, Señor, porque cada día que pasamos es un día más perfecto. Es un don precioso que tú nos has dado. Gracias, Padre, por estar siempre a nuestro lado, por nunca dejarnos solos. Gracias, Señor, porque sabemos que estando contigo seremos más que vencedores. Quédate con nosotros, Señor, y arrúllanos, envuélvenos y enséñanos que cada día debemos de entregarnos más a ti. Todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya escuchamos, hermanos, sin palabras me he quedado el día de hoy porque así es, entregarnos, así como Él se entrega a nosotros, así como Él nos da a manos llenas, no tengamos miedo a compartir de lo que tenemos porque podemos confiar mucho en su divina providencia. No hay que tener miedo de compartir de nuestras pertenencias materiales y más aún, mis hermanos, no tener miedo a entregar esa parte espiritual que de repente no le hemos entregado al Señor. Testimonios que nos hemos quedado callados, alabanzas, acciones de gracia que tal vez todavía tenemos miedo. Nuestra oración de repente, cómo le queremos entregar a nuestro Señor esos pensamientos, esos deseos. Y, como les decía, esa alabanza y esa adoración que se merece. Así que todo sea para Él, para que podamos entregar solo lo bueno y que lo malo se vaya. Mi hermana Marlene, yo estoy muy alegre de volver a servir con usted. Empezamos con pie derecho aquí en Tarde de Chicas a través de Palabra Viva. Así es, mi niña. Yo feliz, contenta de poder compartir contigo siempre estos momentos especiales. Como tú dices, en este año nuevo, pues un año lleno de bendiciones, lleno de vida, llena de gozo. Y que te deseo que este año sea de mucha prosperidad para ti. Amén. Igual para mis hermanos allá en casa. Hay que confiar. Aquí la fe la vamos a elevar a las potencias que no conocíamos. Y vamos a darle gracias también a nuestra Madre Santísima. Porque ella está pendiente de que nosotros seamos personas entregadas. Y que sepamos siempre orarle a nuestro Señor. Así que le vamos a regalar esta rosa. Comenzando, como ya hemos dicho, con la mejor actitud, con mucho positivismo, este 2021. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, ha llegado el momento de la despedida. Pero no se olviden que Palabra Viva continúa. Bendito sea el Señor que nos permite seguir acompañándonos de ustedes y compartiendo todos juntos con Cristo como centro. Mi querida Marlen, yo le mando un abrazote a la distancia. Un abrazo virtual para todo el mundo. Ha llegado el momento de decir adiós. Música 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 Música